Este miércoles 26 de agosto, aprovechando los encuentros de Fútbol 7 que se realizaron con distintas instituciones en la cancha de fútbol del Colegio de Escuela del Valle, Freddy Fernández, entrenador de ligas menores del Municipal de Pérez Celedón, llegó a ver cómo jugaban estos chicos. El fomentar el deporte entre los chicos es un área importante que toda institución debe poseer. Pues es muy importante porque es parte del desarrollo de ellos, psicomotor, y el entusiasmo obviamente del estímulo deportivo. Es una cuestión que para ellos recreativamente es muy grande, es muy rica, más que estar en un desarrollo todavía físico, por lo cual los estimula mucho para lo mismo. Aparte que también viéndolo del otro lado es como para un desestrés de ellos también de salirse un poco de las aulas y en buen desarrollo deportivo, lo cual es vital para el cuerpo humano. Estar presente en este tipo de actividades es esencial, puesto que pueden haber chicos muy talentosos, y quién sabe, futuras figuras futbolísticas del cantón generaleño. Sí, también uno tiene ese fin de ver qué jóvenes niños presentan un buen talento, o muestran al menos, tener condiciones lo bastante óptimas para poder convertirse quizá en un buen deportista, un buen futbolista, que es lo que en algún momento la institución quiere volver a rescatar, jugadores de nuestra zona, de nuestra cantera. Y qué mejor pulirlos desde pequeñitos con las ideas y los conceptos que se necesitan para que los jugadores a una edad promedio ya tengan buenos fundamentos desarrollados para la obra de la práctica del fútbol. No solo se debe buscar fuera del cantón, afirma Fernández, buscar talento que sea de la región, representantes que posean grandes cualidades aquí. Es importante mirar dentro primero y estar pendientes de estos pequeñines que empiezan con gran esmero. Y creo que esas son buenas opciones para desde acá uno más o menos identificar, identificar niños para futuro y ojalá poder acercarlos a la institución que tanto necesitamos. Y además tenemos un equipo en primera división en Pérez Celedón para que a veces tener que mandar los niños o aunque también viene gente de afuera para buscarlos acá y querer llevárselos para otras escuelas de equipos fuera de nuestra zona. Qué mejor opción que nuestro cantón, que un equipo de nuestra zona, poderlos fomentar acá mismo y darles la preparación adecuada y en un futuro verlos brillar como representantes del cantón en un equipo de la primera división. El deporte de salud ayuda a los estudiantes a hacer algo diferente a lo estrictamente lectivo y el conocer chicos de otras instituciones los enriquece para socializar y empatizar con este tipo de actividades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!